Ahora normalmente haría que Oshinoko leyera la historia, pero honestamente prefiero que sean los sobrevivientes del pasado más concretamente los pocos que siempre creyeron en la inocencia de Naruto o mejor dicho siempre supieron que había algo raro en la historia del supuesto asesinato, por tecnicismo ya que fue asesinada por Iwa debido a la boca floja del Axus, y en la historia del incendio que acabó con la vida de Touya y el motivo por el cual Naruto quien dependía mentalmente de sus amigos arremetió contra uno de dichos amigos, y por supuesto también los que no creyeron hasta que Naruto hizo que el Axus sacara toda la verdad en los grandes juegos de Naruto, si le dejaron el nombre pese a que se convirtió en un demonio porque fue el primer campeón y por ende se dijo que murió junto a su hermana y muy pocos sabían la verdad, donde básicamente el Axus abrumado por no solo la culpa sino por enfrentarse a único amigo vivo rebelo que fue el quien vendió accidentalmente a Mito a Iwagakure, que fue el quien provocó la ira de Touya que desembocó en que que fue el el primero en descubrir que fue el responsable de la muerte de su amiga e inculpo a Naruto de ambos crímenes, porque tenía miedo de que su amigo mentalmente inestable debido a haber caído de la gracia de Konoha por el nacimiento de Nathan y su agresividad adquirida tras la muerte de su hermana lo matara, también dijo que Sabo yace quienes nunca desconfiaron de su amigo y escucharon su versión de los hechos antes de que lo metieran en Impel Down, sabían la verdad y fue por eso que el rebelo que hace era hijo del rey pirata, y provocó el incidente de Shabaody donde Kaido terminó con la vida de Sabo para salvar a su único hermano vivo el pequeño Luffy, que por cierto supo de Abby desde el primer día y de hecho es de los pocos que siempre estuvo de acuerdo con el ya que hace le contó la historia, y aunque quería ser el quien matara a Alexis por la muerte de los amigos de sus hermanos y sus propios hermanos sabía que Naruto era quien debía hacerlo, y luego de esa confesión que pidió disculpas a Naruto, quien para ese punto de la historia ya habría asesinado a Nathan, Minato Kusina y Enjike fueron quienes lo arrojaron a Impel Down sin derecho a juicio así como a más de 10.000 personas inocentes, y como a 100.000 magos shinobi héroes, en total, en busca de su venganza y sobre todo que había revelado su identidad a principios de la pelea con Lachsus luego de que Lachsus usara el trueno rugiente que originalmente fue una técnica creada por Naruto, y bueno Lachsus nunca fue capaz de igualar el poder de la original y fue debido a ese hecho el hecho de que solo hay dos seres vivos capaz de usar el trueno rugiente que todos los que conocían a Naruto se dieron cuenta de quien era y el que se burlara de Lachsus con las palabras. La copia nunca va a superar al original solo confirmaron la identidad de Davi como la del prodigio más grande de toda la historia del mundo, es decir Naruto Namikaze el hijo del destello y la muerte roja. Pero por supuesto para este punto Naruto simplemente le dijo, tus disculpas no me devolverán a mi hermana, antes de patearlo en la cara para forzarlo a ponerse de pie, no traerán a Touya de entre los muertos, no regresaran a Ace, no regresaran a Sabo, no me devolverán mi maldita vida. Pero bueno ahora los que creyeron siempre en la inocencia de Naruto fueron. El maestro Makarov quien sabía que Mito era todo para Naruto y por eso el nunca habría hecho nada para hacerle daño. Lucipor hace más que nada. Olmig ya que sabía que, aunque Naruto era mentalmente inestable también sabía que el chico era una buena persona que solo quería amor y reconocimiento. Y Danzo, pero el no cuenta ya que Naruto era una amenaza a sus planes y como no podía matarlo por la maldición del rey dragón, decidió que era mejor meterlo en Impel Down por el resto de la eternidad, y si Danzo supo todo el tiempo que Naruto era el verdadero elegido del rey dragón, pero dado que era mentalmente inestable y sobre todo era absurdamente poderoso lo descarto como un proyecto condenado al fracaso. Pero bueno eso es todo nos vemos en el capítulo 1. Entonces, resumiendo, ¿quieres que leamos lo que hizo Naruto Shounen luego de que se fue de esta dimensión? Pregunto el ex símbolo de la paz en su forma esquelética mientras miraba al chico rubio demasiado enérgico que deseaba hacerlos leer un libro llamado Mis Llamas te protegen el cual tenía en la portada la imagen de una mujer bastante hermosa de cabello púrpura junto a dos niños rubios que tenían los ojos de la mujer. Aja. Dijo el adolescente con una sonrisa. ¿Por qué? Pregunto Makarov sinceramente en realidad quería saber que había pasado con el pobre chico luego de dejar el mundo pero honestamente tenía curiosidad por saber el motivo de este chico para hacerlos leer esa historia. Porque sé que la mayoría de ustedes se preocupan sinceramente por Davi-chan y bueno ciertamente estoy seguro de que algunos no lo hacen pero sé que los que sí quieren saber que está viviendo feliz ahora mismo. Era amigo de mi hermano, por supuesto que me preocupo por él, es lo único que queda de Touya barra hace. Dijeron Shuri y Lucia al unisono después de todo Naruto era el único amigo vivo de sus respectivos hermanos y aunque se convirtió en un monstruo lo cierto es que ninguno podría culparlos después de todos sus padres le dijeron por años que estaba destinado a brillar solo para comenzar a ignorarlo cuando nació su hermano pequeño Nathan, cortaron sus alas lo convirtieron en un marginado al que únicamente su hermana y amigos mostraron afecto y reconocimiento solo para que un bastardo cobarde boca floja le robara a su hermana le robara a su mejor amigo lo metiera en un agujero de muerte y podredumbre matara intencionalmente a los últimos dos amigos para asegurarse de que nunca se conociera su oscuro secreto. Lo ven. Dijo alegremente el adolescente con una sonrisa antes de arrojarle el libro a Makarov antes de decirle que comenzara a leer algo que el maestro hizo sin dudarlo después de todo quería ver su el niño que perdió el camino finalmente consiguió un poco de luz en su oscura vida y si los niños en la portada eran una indicación pues estaba seguro de que lo hizo. Él solamente había tenido un objetivo en su vida cuando era solamente un niño se el número uno brilla por encima de todos un objetivo por el cual hizo todo cuando estuvo en sus manos para soportar los duros entrenamientos el dolor y el sufrimiento la muerte de su hermana por culpa del bocazas del AXUS Dios lo golpeó duro. Dijo Mira con una mueca por supuesto ella no creyó totalmente en las mentiras del AXUS pero sin dudas nunca pensó que todo eso lo hubiera golpeado tan duro. Su amigo lo traicionó, le mataron a su única hermana y eso antes de ser metido en el foso del infierno hermana naturalmente eso lo habría golpeado duro. El suicidio de Touya debido a la confrontación con el mismo idiota Sabo, Ace, dolor y sufrimiento que lo orillaron a convertirse en el demonio de fuego azul Davi, con un objetivo cambiando de ser el número uno a querer hacer arder el mundo un objetivo que al final se dio cuenta de que era una meta completamente vacía una vez que acabó con su antiguo amigo y sus bastardos padres y al hermano pequeño que arruinó su vida con su nacimiento un objetivo que logró muy fácilmente después de todo incluso siendo un niño era considerado como el ser más talentoso de todos y cuyo poder crecía constantemente día a día. ¿En cuál era precisamente su objetivo luego de perder el camino? Pregunto Chopper ya que bueno él nunca conoció a Davi después de todo solo llegó al último minuto en Shabaody para salvar a Luffy de Yonkou Kaido y tras eso solo lo vieron en los grandes juegos de Naruto así que si realmente nunca supo que era lo que deseaba el hombre convertido en demonio. Si el mundo me dio la espalda, yo le daré la espalda al mundo. Dijo Luffy antes de suspirar. Solo quería morir, estar con su hermana, con Ace, con Sabo, y Touya ese era su objetivo solo quería morir para ya no sufrir más. Explicó el hombre de goma con un suspiro ya que ciertamente le dolía que el único amigo de sus hermanos con vida se hubiera reducido a una mera sombra de lo que un día fue. Realmente no tuvo una buena vida eh. Murmuro Nami ya que honestamente no podría importarle menos el chico nunca lo conoció y francamente no era como Luffy que era un idiota amante de los peleas contra los oponentes fuertes pero si que se sentía mal por el cruel pasado del chico demonio solo Robin podría decir que tuvo un pasado más trágico. Nunca tuvo una vida como tal. Dijo Makarov con un suspiro resignado él se lo dijo a Minato pero el idiota nunca lo escuchó en muchos sentidos tuvo la misma responsabilidad en la creación de Dabi que sus padres ya que pudo haber hecho mucho más por el niño cuando era más joven pero nunca fue capaz de ganarse la confianza del niño golpeado por la vida. Sin embargo, al final del día su verdadero propósito llegó cuando encontró a ese niño uno que llenó de luz su oscuro corazón un niño que dejó de ser un niño y se convirtió en un hombre y por el cual simplemente colgó los guantes y se había retirado a este mundo donde estaba completa y jodidamente aburrido. Eh. Fue la pregunta de todos ya que bueno esto no tenía sentido para ninguno de ellos. Lo hicimos cuidar a un niño y se encariñó con dicho niño como si fuera su hijo y por él simplemente dejó de luchar y se retiró a un mundo donde los humanos no tienen ninguna energía especial para vivir en el exilio. Explicó Phoenix quien ahora mismo estaba jugando un juego llamado Polinejo VS Kaijus donde bueno su versión de 8 bits disfrazado de conejito del tamaño de un edificio peleaba contra los Kaijus más famosos de la cultura pop. Rayos eso debe ser terriblemente aburrido. Dijo Natsu ya que bueno no se imaginaba un mundo sin peleas ya que para él sería aburrido. No tienes ni idea. Solo otro día más. Se dijo así mismo mientras caminaba entre el mar de personas por las concurridas calles de Tokio. Era solo otro día para él en este mundo en el que se había encontrado después de todo en estos años todo seguía siendo tan extraño para él y pese a su talento aún lo recordaba todo cada día no podía evitar recordar a todo lo que había perdido. Oh muchacho si no dejas el pasado atrás y haces las pases con él nunca podrás ser feliz. Dijo Olmi mientras negaba con la cabeza por supuesto sabía que dejar el pasado atrás era muy, pero muy difícil pero el cambio comenzaba cuando se intentaba y claramente Davi o Naruto no estaba siquiera intentándolo. Verdad. Dijo una voz que no venía de ningún lado que hizo que todos saltaran ya que no conocían la voz. Cállate Archer. Dijo una voz mucho más agresiva. Oblígame bastardo. ¿Qué fue eso? Pregunto Lucy decidiendo ignorar los sonidos de una pelea de caricaturas y griega. Eso fue un gato. Hay otro leyendo en proceso en la sala de al lado. Dijo Phoenix solo para luego arrojar su control remoto ya que había perdido el maldito nivel. Debería haberte hecho caso cuando éramos niños tal vez así aún estarían conmigo. Pensó mientras miraba su brazo el brazo que había matado a tantas personas inocentes si hubiera hecho caso a su hermana no se habría vuelto loco de rabia cuando la perdió y probablemente no tendría una relación con sus padres o la mierda que resultó ser su hermano menor pero al menos tendría a Mito a Touya, Sabo, hace carajo incluso podría tener a Laksus pero no al final Konoha provocó que perdiera lo que más amaba en el mundo. Wow, ¿qué le dijo cuando eran niños? Pregunto Lucky estando genuinamente curiosa porque habría cambiado tanto el destino como para que él dijera que con las palabras de su hermana todo eso habría cambiado. Sin embargo nadie en la sala lo sabía después de todo Naruto nunca fue muy abierto con ellos incluso cuando Mito estaba viva y tras su muerte se volvió mentalmente inestable y debido a ello se recluyó más hasta que finalmente estalló su conflicto con Laksus y su posterior encarcelamiento en Impel Down. Deja de esforzarte tanto. Comenzó el rubio que había vuelto a su videojuego. Con placer a otros no te está dando nada hermano solo estás dañándote dañándome a mí a los que te queremos por favor ya no sigas así me duele verte sufrir por personas que no lo valen. ¿Por qué no le hizo caso? Pregunto Lucky con los ojos muy abiertos verdaderamente esas palabras sin duda tendrían el peso suficiente como para cambiar el curso de la historia o al menos para evitar que Naruto perdiera la cabeza. Estaba demasiado centrado en ser el número uno para hacerle caso y cuando todo explotó tuvo que vivir con el arrepentimiento. Dijo Phoenix con indiferencia ya que bueno las cosas resultaron como resultaron y a no ser que él hiciera una poliventura las cosas no serían diferentes. ¿Por qué tenías que llegar a mi vida enano? Si no lo hubieras hecho seguiría siendo el mismo demonio. Naruto pensó una vez más mientras soltaba un suspiro al final del día resultó que incluso él no era un completo bastardo. Al final incluso pese a todos sus intentos por no encariñarse con el cat el niño terminó entrando en su corazón su marchito y destrozado corazón una vez más comenzó a latir con fuerza y amor por alguien más por su hijo por el niño que lo admiraba más que nada en este mundo y que lo hizo dejar atrás todo su oscuro pasado y venir a este mundo para pasar el resto de la eternidad en el retiro. La eternidad. Preguntaron todos sin entender por qué Naruto dijo que viviría por la eternidad en el retiro. Davi no puede morir es parte de la maldición del rey dragón solo el verdadero agnología puede matarlo y bueno esa agnología estaba en otra dimensión y bueno Davi aunque cumplía con los requisitos para ser el elegido por el rey al final tuvo la mala suerte de no nacer en la dimensión donde los príncipes dragón estaban en ese momento y que el elegido verdadero ya hubiera comenzado su entrenamiento en ese punto dijo Phoenix antes de volver a perder el maldito nivel hablando de la cúspide de la mala suerte fue el murmullo general eso definitivamente era la mala suerte de la mala suerte llamaré a Phoenix Naruto murmuró para sí mismo debió haber sabido desde un principio que el retiro iba a ser jodidamente aburrido también debió haber sabido que su antiguo yo iba a odiar tener una vida normal especialmente cuando su vida había sido siempre tan emocionante maldito sea su amor por su hijo y su deseo por retomar el camino o bueno por abandonar los asesinatos por placer ante estas palabras todos hicieron una mueca ya que bueno Naruto había confesado una vez que lo atraparon que había disfrutado matar a todos los que mato que había sentido un hermoso placer al oírlos gritar mientras sus cuerpos se volvían cenizas como no se arrepentía de hacerlo y que con otra oportunidad habría repetido esos asesinatos así que si Davy en verdad era un monstruo quien lo diría al final obtuve lo que merecía por todo Davy se dijo a sí mismo al final su vida estaba completamente vacía era verdad era fuerte jodidamente fuerte el octavo hermano mayor para ser exacto pero no era el rey mago con su vida acomodada no era Kim que tenía un reino entero que lo mantenía cuerdo no era el iluminado que era un hipster archer que era un imbécil egocéntrico con complejo de dios ruler y su vida perfecta ni mucho menos era Lucio escamitas que vivían como querían porque estaban demasiado rotos él era Davy solamente tenía una vida vacía con sólo una o dos pequeñas cosas que hacían que su vida valiera la pena aunque su estúpido retiro de tres años estaba siendo más molesto que nada un gran multiverso no lo creen pregunto Phoenix en respuesta a la mirada que todos le habían mandado una vez que terminó este párrafo después del día que había llegado a este mundo evidentemente había tratado de obtener toda la información que pudo y por lo poco que había reunido se había encontrado en la nación del sol naciente la favorita de Phoenix por algún motivo más específicamente en su enorme ciudad capital la ciudad de Tokio había aprendido que este mundo constaba de 195 países pero al igual que en su mundo de origen y en la gran mayoría de mundos la guerra siempre sería una constante e incluso ahora existían varios conflictos pequeños y puntos críticos en todo el maldito mundo oh por favor no habías dicho que era un mundo pacífico dijo Lucky ya que bueno eso en cualquier maldito mundo no era para nada pacífico ningún mundo es pacífico dijo que no tenía energías especiales dijo Phoenix con indiferencia ya que una constante de los mundos era que la paz era completamente imposible a no ser que sea Skin que literalmente vino y dijo aquí hay paz o se mueren todos los que me lleven la contraria así que si salvo que haya un super tirano la paz era totalmente imposible es cierto eso fue lo que dijo dijo Earth ya que bueno él sí que había dicho eso y no lo del mundo pacífico parecía que Archer tenía razón al final del día incluso sin los poderes especiales como la magia el chakra o cualquier cosa la humanidad todavía luchaba entre sí desarrollando formas cada vez más y más horribles para acabar con los demás parecía que los poderes especiales no era un requisito previo para el odio y la guerra pero bueno después de haber aprendido la disposición del terreno y un poco de historia del lugar comenzó a forjar una identidad aquí nadie lo conocía sus logros como shinobi su historia como el demonio azul pero aún así esas habilidades le permitieron saber que la mejor manera de integrarse en esta nueva sociedad estaba a la vista crear documentos falsos en realidad fue bastante fácil y crear su nueva identidad como Naruto Namikaze fue mucho más fácil claro normalmente habría rechazado su apellido pero este era lo único que le quedaba de su hermana su último lazo con alguien a quien amaba y no iba a dejarlo ir Naruto Namikaze nacido en Tokio en el 2002 huérfano etc etc Naruto pensó para sí mismo mientras comenzaba a hacer su camino hacia su complejo de apartamentos Dios es va a costarme verlo actuar como un humano normal dijo Nacho al ver a Naruto siendo como era actuar como un humano normal o bueno intentar actuar como un humano normal teniendo en cuenta que incluso de chiquito era muy emocional y apegado creo que no lo vemos actuar como un humano normal dijo Erza mientras miraba la portada del libro con detenimiento claramente Davy sin duda alguna tenía algo que ver con la mujer y los niños y a como era iba a hacer todo en su poder inmenso para protegerlos y bueno Davy era alguien a quien las leyes no le importaban en lo más mínimo ¿qué quieres decir? pregunto mira un poco confundida tengo una corazonada fue todo lo dicho por la pelirroja el trabajo de Naruto bueno si pusieras llamarlo de esta manera era el de ser un escritor sin embargo si le preguntaras directamente nunca lo admitiría ¿por qué? bueno porque sus dos libros más famosos eran Blue Demon la historia de su vida el cual no era una vergüenza como tal pero su saga más vendida la novela Sicha Hicha las divertidas aventuras de Phoenix en el multiverso pues eran una vergüenza por supuesto como el único hermano que nunca se quejaba de absolutamente nada y que tenía una muy pero muy buena memoria simplemente escucho todas y cada una de las aventuras sexuales de Phoenix como resultado Naruto mantuvo una gran parte del trabajo de Phoenix en su mente oh por favor no puede tener tantas aventuras sexuales como para tener una saga de libros dijo Shiri ya que bueno aunque había humanos realmente promiscuos dudaba enormemente que alguien fuera lo suficientemente promiscuo como para tener un montón de libros o al menos lo suficientes como para hacer una saga completa las tengo dijo Phoenix con el ceño fruncido en serio que se requería para pasar el nivel uno porque la táctica suprema de pulsa hasta que ganes no estaba funcionando espera el puto mando estaba desconectado que preguntaron todos completamente conmocionados soy Phoenix y bueno mi objetivo en la vida es superar al mujeriego supremo King Siwan dijo mientras intentaba conectar el estúpido mando a la consola el cual bueno se negaba a entrar en la maldita entrada ja sueñas enano dijo la voz de King desde la sala vecina cállate King ese claramente fue archer no me copies bastardo ahora bien él no era exactamente el hombre más en preparado para la vida por lo que incluso con su capacidad de adaptación obtener una carrera universitaria que requería no solo un alto nivel de intelecto sino una buena estabilidad mental realmente no era una opción después de todo solo había dos cosas que se le daban bien putear a las personas con sus comentarios sarcásticos y matar y vaya que ambos se le dan muy pero muy bien dijo sherry recordando como davy y su sarcasmo dejó fuera de combate a muchos héroes profesionales que se exasperaron por sus comentarios pasivo agresivos y su sarcasmo y bueno davy literalmente nunca falló un golpe de asesinato en su carrera oh vamos sus comentarios eran divertidos dijo natsu ya que bueno ver a davy irritar a muchos de los mejores mados shinobi héroes de la era actual pues fue jodidamente divertido flamitas nunca entendiste sus insultos el mismo lo dijo eras tan idiota que no valía la pena insultarte porque no ibas a entenderlo dijo gray ya que bueno natsu fue el único a quien davy nunca insultó pero no porque le agradara de hecho natsu lo irritaba más que el propio laxus precisamente porque era el único ser a quien no podía irritar porque era demasiado estúpido para entender los insultos y fue por esto y luego de descubrir que este mundo no pagaba tan bien a los asesinos como en su mundo que eligió escribir sus historias y todo lo que hombres solteros y pervertidos eran una constante eterna algo que le sacó una pequeña risa al recordar el momento en que accidentalmente vio el libro de cuentas de jiraiya cuando aún era un niño su cabeza aún recordaba el número exacto de dígitos que había ahí aunque el mismo ahora había adquirido muchos más ceros que el mismo jiraiya aunque para ser justos la mayoría vino de su vida pasada y sus misiones de asesinato pero me detalles menores espera que tan rico es pregunto lucky ya que bueno nunca se supo cuál era la fortuna completa de davy solo que era rico y poderoso motivo por el cual los gobiernos tenían problemas para lidiar con él bueno tenía la fortuna de su familia la de roger la de los idiotas adinerados a quienes desfalco antes de hacer los cenizas y todos los pagos de sus golpes a quienes mato dijo luffy ya que bueno hace sabia que luffy no valoraba el oro y en su voluntad dejó todo su oro y recursos a nombre de su amigo para que con algo de suerte los usará para derrotar al traidor algo que por supuesto hizo que Nami llorara por días cuando se rió con cariño era cierto odiaba la paz porque se aburría constantemente debido a siempre estar solo pero incluso pese a esto estaba bien con su vida una forma de expiar sus pecados por el bien de su hijo pensamientos que lo hicieron suspirar antes de sacar su vida deprimente de su cabeza ya no existía y esos días habían quedado atrás y nunca volvería a esos días se había resignado a vivir el resto de sus días en este mundo pero no fue del todo malo pues a pesar de la historia sangrienta de este mundo era realmente pacífico y lo odiaba no se esperaba que los niños aquí se convirtieran en soldados o guerreros como lo hacían en casa y que lucharan y murieran por un nido de ratas o por el rey del ntr y este mundo no necesitaba de los shinobi o los mados al menos legalmente hablando pero por supuesto siempre podría salir y buscar trabajo de naturaleza más criminal con respecto al trabajo de asesino pero no lo hizo pese a todo davio naruto ambos eran hombres de voluntades fuertes con carácter moral inquebrantable y como se dijo a sí mismo una vez incluso los asesinos más crueles tienen normas tenía normas para empezar pregunto izuku a quien nunca le agrado davi pasado trágico o no el hombre era un asesino lo tenía pero eran muy bajos dijo olmig ya que bueno los estándares de davi eran no mujeres aunque su estándar de mujer eran literalmente personas que no podían luchar y que tenían vagina y niños pequeños de menos de 13 años que bueno en su aldea natal ya eran conocidos como adultos legales mientras naruto subía los escalones de su apartamento su atención se centró en un extraño que nunca antes había visto en este complejo y él conocía a casi todos los que vivían en este lugar llámenlo paranoico pero maldita sea era el asesino por excelencia en el pasado y la paranoia era parte de su lema no confíes ni en tu sombra y el extraño no era alguien que viviera aquí eso era algo seguro además que clase de persona normal llevaba una sudadera con capucha cubriendo su cabeza en pleno verano especialmente cuando dicha capucha cubría su rostro en su mayor parte y en sus manos había un ramo de flores o el cuchillo en las flores dijo sherry recordando que irónicamente esa fue la forma en la que davy asesinó a su padre el como funcionó pero el punto es que funcionó sigo sin entender cómo esa táctica funciona dijo rey ya que bueno era virtualmente estúpido morir de esa forma es decir ese tipo de intento de asesinato se veía a kilómetros funciona porque es estúpida y nadie se espera que funcione por eso es tan exitosa cuando más estúpido es algo es cuando funciona porque la gente lo subestimara dijo zonix quien finalmente había pasado el nivel 1 de su videojuego tengo un mal presentimiento sobre esto murmuró naruto para sí mismo mientras optaba para seguir al hombre usó una táctica para matar a una dama noble en sus primeros años un cuchillo escondido en un ramo de flores su trabajo menos estaba trabando algo y por pura casualidad del destino se estaba dirigiendo al mismo piso en el que él vivía y mientras que naruto lo seguía estaba pasando por varios pensamientos en su mente este hombre no está en un buen estado mental y apesta a locura emociones negativas naruto dedujo con los ojos entre cerrados haber pasado tanto tiempo siendo un asesino experto en leer las emociones de la persona por casi 15 años davi tiene 20 en este momento le dejaban esta habilidad y cuando el hombre se volvió hacia la puerta de una residencia el antiguo demonio azul entrecerró los ojos el cuchillo en el ramo de flores naruto pensó antes de aumentar la velocidad acercándose fácilmente al joven en el momento en el que se abrió la puerta ¿Por qué interviene? pregunto lisana sin entender porque naruto de todas las personas intentaría intervenir ya que bueno a él no le importaba la vida humana y de hecho incluso en la guerra contra albares donde lo liberaron de la prisión pues él simplemente les dijo no es mi problema antes de volver a encerrarse en su celda carajo si cerez no hubiera sido lo suficientemente idiota para destruir la ahí viven dos niños pequeños dijo fónix con indiferencia no lo mal entiendan le gustaban sus sobrinos de hecho acua y ruby eran sus sobrinos favoritos pero francamente estaba demasiado centrado en su juego como para que esto le importara o fue la respuesta general ya que davy dijo que no deseaba que ningún niño sufriera lo que él sufrió y por eso tendía a protegerlos de nuevo davy era un monstruo pero uno con principios oye tú que se supone que estás haciendo naruto le cuestionó provocando que el hombre que claramente estaba asustado se volviera lentamente hacia él provocando que para su desgracia el cuchillo ahora estaba claramente visible provocando que el hombre rápidamente cambiara de loco trastornado a loco trastornado agresivo y cargara contra él no te rías no te rías fue el pensamiento general al ver esta escena ya que bueno para ellos que conocían a davy pues les pareció realmente estúpido y gracioso que alguien intentara asesinar a davy jajajaja idiota aunque claro natsu y luffy siempre serían natsu y luffy típico en los novatos naruto se burló de la velocidad y la estúpidez del hombre era demasiado lento él era demasiado bueno sin embargo no tuvo tiempo para pensar en esto y con un movimiento veloz su brazo desarmó al hombre al quitarle el cuchillo de la mano antes de levantar su rodilla y darle un rodillazo justo en el estómago el hombre simplemente cayó desmoronándose en una bola mientras se sujetaba el estómago fue como si lo hubiera golpeado con un bate de acero o algo así bastante cerca en realidad su piel era capaz de endurecerse como el mismo acero el hombre trató de levantarse por supuesto pero Naruto rápidamente bajo su pie golpeado al hombre contra el suelo asesino profesional un novato cero en natsu eso no es algo que valga la pena decir que es el el hombre cuestionó mientras intentaba volver a levantarse pero se sentía como si su espalda tuviera una tonelada de ladrillos encima bastante en realidad davy podía hacer que su peso aumentara a voluntad dijo makaroth quien recordaba como davy mejoró la magia del titán al aumentar su peso en lugar de su tamaño y bueno sus golpes vaya que dolían por qué pregunto luci sin entender por qué razón davy haría algo como eso más peso más velocidad igual la más dolor dijo erza con simpleza ya que bueno davy podía hacer esas cosas convertir su cuerpo en fotones ergo no tener masa solo para cambiar en el último segundo para hacer que un golpe a la velocidad de la luz tuviera una masa de varias toneladas en serio era de extrañar que la gente tendiera a explotar cuando los golpeaba hoy quédate ahí abajo y espera a darse cuenta de algo que lo hizo volverse hacia la dama que estaba parada en la puerta con una expresión atónita en su rostro bonito ¿te importaría llamar a la policía? pregunto naruto mientras la dama asentía con la cabeza mientras naruto mantenía al hombre abajo no es como si fuera muy difícil espera me llamo fea como es que esa mujer si la ve como alguien bonita mira no estaba celosa ni mucho menos en realidad no podría importarle los sentimientos de naruto pero era un golpe a su orgullo todos tenemos un compañero y eventualmente lo encontraremos dijo fónyx con una sonrisa viniendo de un mujeriego eso tiene mérito dijo erza con su mejor cara de póker oye dije un compañero nunca dije que solo teníamos uno la cantidad varía sencilla respuesta de fónyx con indiferencia déjame ir el hombre le gritó provocando que naruto dejara escapar un grumido realmente tenía problemas para no hacerlo cenizas con las llamas del odio y los malos hábitos tardan en morir ¿por qué haría eso? acabas de intentar matar a alguien naruto respondió sonando jodidamente hipócrita es decir él mataba por placer y por nuevo tenía principios no mujeres no niños no madres con niños y bueno su vecina tenía hermanos pequeños o él pensaba que tenía hermanos pequeños ella se lo merece es una mentirosa le mintió a todo el mundo a todos sus fans me mintió a mí no es una idol solo es una farsa el hombre gritó todas y cada una de sus quejas provocando que naruto levantara una acción buen señor dijo natsu con una sonrisa mientras miraba a fónyx los idol son cantantes adolescentes a quienes no se les permite tener una vida normal dijo fónyx con indiferencia ajá y porque él dice que mintió pregunto ahora lucky ya que bueno eso no tenía nada que ver con las mentiras al menos hasta ahora ayer era una mentirosa patológica hombre la pareja perfecta para el loco cállate mi dorilla supera o no todo es blanco y negro y sobre qué mintió exactamente naruto lo cuestionó mientras hacía que su pie comenzara a calentarse y aumentaba la cantidad de presión que ejercía sobre el hombre más y podría romper los órganos del hombre por la presión y dejarle quemaduras permanentes por el calor de su odio no bromees conmigo sabes quién es ella verdad se suponía que era una idol y simplemente va y se queda embrazada y tiene dos hijos no es más que una sucia mentirosa el hombre le gritó provocando que la ira y el odio de naruto estallaran en su interior incluso en su momento más oscuro nunca intentó matar a nadie por un motivo tan estúpido como este y quería matarla solo por tener hijos ni davi en su momento de mayor locura llegó a ser tan retorcido y mató gatitos dijo nanny ya que bueno davi pasó por una fase de matagatitos porque uno le robó una única moneda de oro y juro venganza de hecho ese fue conocido como el tercer momento más oscuro de davi luego del genocidio de la hoja y la matanza de tokyo eso es realmente irónico dijo la voz de archer rikin desde el otro lado de la sala algo a lo que todos se habían acostumbrado luego de las primeras dos veces si empiezan les reviento la cabeza a golpes la mataría simplemente por tener hijos le pregunto naruto mientras su mano comenzaba a calentarse y luchaba por prender a este hombre en llamas algo que él no iba a hacer había hecho un juramento dav y estaba muerto no iba a volver a no ser que fuera absolutamente necesario pero ahora sentía que debía volver después de todo si él no hubiera estado aquí acua y ruby sus dos vecinos pequeños ahora mismo serían huérfanos por supuesto él mismo no sabía cómo se sentía ser huérfano después de todo tuvo padres negligentes como la mierda de la venganza y los deseos egoístas de obito y madara que causaron la muerte de sus minato y kusina obligándolo a crecer huérfano hasta que llegaron él y kuroka larga historia se las resumiré luego de que termine el capítulo fue todo lo que dijo zoenix haciendo que todos asintieran y regresaran a la lectura no eres más que una escoria naruto comenzó con espalda en lugar de quemarla lo que provocó que el hombre comenzara a toser con frecuencia y escoria como tú no merece nada más que la muerte naruto terminó mientras levantaba su pie listo para aprender llamar a este sujeto estando completamente comprometido a terminar con la vida de este hombre este hombre era uno de sus objetivos en su vida antigua un desperdicio de espacio en el mundo algo que no valía la pena salvar el hombre comenzó a toser sangre cuando vio una ligera chispa azul bajo la suela del zapato negro de naruto tú eres un monstruo el hombre dijo provocando que naruto inclinara la cabeza sus ojos fríos e implacables miraban al hombre no tienes ni idea murmularon todos ya que bueno esto no estaba ni cerca de lo que ellos dando a punto de acabar con la vida del hombre ahora mismo siendo la palabra clave a punto de en disculpe pero la policía ya casi está aquí la dama en cuestión lo sacó de su trance asesino haciendo que suspirase davy estaba por salir o al demonio lo mataría en la cárcel y davy era el sujeto para el trabajo de momento simplemente alivio la presión no la había reconocido son vecinos dijo un incrédulo zoro ya que bueno literalmente deberían haberse visto un par de veces en el pasado nunca coincidieron antes de eso además estaban en trance asesino todos ustedes saben cómo funciona eso dijo zonix ya que bueno todos ellos habían visto a davy en su modo asesino psicótico que era básicamente davy entrando en su trance asesino sin piedad vaya si lo sabemos fue la respuesta general ya que bueno esos eran momentos que todos temieron en la época dominada por davy tú eres ayosino verdad naruto cuestionó al reconocerla era una idol su música era muy buena y le gustaba además por lo que sabía ella era una estrella en ascenso o algo por el estilo dicha chica sintió ante eso naruto le devolvió al asentimiento con uno propio ya veo no me di cuenta de que tenías hijos por supuesto no es que sea de mi incumbencia tu vida es tuya pero bueno mi nombre es naruto namikaze y soy tu vecino de al lado naruto se presentó mientras señalaba su apartamento casualmente sin darse cuenta de que acababa de descubrir su mayor secreto eso sencillamente no le importaba es decir él era literalmente un asesino a sueldo retirado voto por la segunda fue el consenso general ya que a David realmente nada le importaba y seguramente le valdría un carajo descubrir ese secreto ya que bueno no involucraba oro o un enemigo al que matar ah gracias pero estos no son mis hijos ahí negó con la cabeza mientras le sonreía nerviosamente si alguien descubriera que tenía hijos no terminaría bien ni para ella ni para sus hijos sin embargo naruto mantuvo su rostro neutral mientras la miraba antes de inclinar levemente la cabeza para poder mirar detrás de ella para ver a un niño rubio con unos llamativos ojos azules que en realidad parecía un poco a los ojos de Kinshi y ahora que lo miraba tenía exactamente los mismos ojos que ella son tan bonitos dijo luki al ver los ojos como estrellas del niño ya que bueno eran increíblemente bonitos o un padrastro dijo natsu en el momento en el que comprendido lo que significaban los niños y la mujer en la portada como fue que solo natsu lo entendió es natsu entiende cosas que la mayoría no los ojos del niño me dicen lo contrario de hecho ese es tu hijo bueno definitivamente esa es tu hija naruto le dijo mientras señalaba a la niña que acababa de aparecer ambos niños parecían haber sido atrapados con las manos en la mesa pero naruto simplemente se encogió de hombros y pensó que estaban sorprendidos y conmocionados por el posible asesinato que podría haber ocurrido bueno un ya vez ahí se quedó completamente sin palabras durante había ocultado el secreto de que tenía dos hijos y lo estaba haciendo muy bien hasta el día de hoy ahora su secreto saldría a la luz y su carrera terminaría al final del día como se suponía que iba a cuidar de sus hijos después de esto naruto pudo ver el pánico en sus ojos la preocupación sin embargo rápidamente pudo ver el motivo por el cual estaba preocupada ella era una idol y lo último que comprobó es que no tenía hijos sabía lo que este secreto le haría a ella de hecho irónicamente su secreto de ser un asesino a sueldo sería notablemente menos dañino para su reputación este mundo era una completa mierda en este aspecto como como ser un asesino es mejor que tener hijos siendo un idol dijo un completamente incrédulo y confundió Izuku para el davi siempre sería el mayor monstruo de la historia humana la sociedad está podrida niño fue todo lo dicho por phoenix con indiferencia quien estaba empezando a pensar en sacarse un archer y golpearlo en la cabeza con un matillo cada vez que hablara mira yo no soy nadie para ir gritando tu secreto por doquier estoy seguro de que tienes tus razones para mantener a tus hijos en secreto no tienes que preocuparte por eso realmente no me importa mucho esto así que me guardaré el secreto dijo naruto en un intento de calmarla algo que logró justo en el momento exacto pues finalmente llegaron los policías pero no antes de que hay escondiera a sus hijos ahora con el hombre detenido declaro que el hombre era mentalmente inestable esto cuenta como hipocresía y la policía por supuesto fue medianamente útil antes de tomar un testimonio de los dos y simplemente se fue que día naruto dijo con un suspiro mientras se daba la vuelta y comenzaba a regresar a su apartamento mientras dejaba salir un bostezo más tarde recuperaría sus quemaduras letales e iría a la policía y se aseguraría de que el acosador no se pusiera a parlotear incluso si eso significaba que el asesino perfecto tendría que silenciar a alguien nuevamente la escoria como el debía ser disculpa naruto salió de sus pensamientos cuando se volvió para mirar hacia atrás pero se contuvo para no tropezar cuando vio que ahí le dedicó una sonrisa que rivalizaba con la luz del sol gracias dijo mientras se inclinaba levemente él acababa de salvarle la vida un gracias era lo menos que podría hacer naruto por supuesto simplemente sonrió levemente mientras negaba con la cabeza no te preocupes no podía dejar que alguien tan lindo como tú saliera lastimado dijo naruto antes de que sus ojos se abrieran y se llevó la mano a la boca mientras miraba a la hora sorprendida hay quien rápidamente comenzó a reírse lo que hizo que se sonrojara antes de darse la vuelta y dirigirse a su apartamento que demonios fue eso pensó para sí mismo mientras cerraba la puerta antes de suspirar había algo en la forma en la que ella le sonreía parecía arrojar luz sobre su vida deprimente aún así estaba contento de estar aquí de lo contrario quien sabe que podría haber pasado oh dioses a David le gusta grito api completamente conmocionado ya que bueno nunca se imaginó que rabi fuera a gustarle una chica o cualquier persona para empezar qué lindo redención por amor dijo mira ya que eso era lo más romántico que podría imaginarse no merece reden que querían pegarle ustedes preguntó fuenix inocentemente mientras sostenía el martillo gigante que dejó a izuku fuera de combate davi chan tengo una historia nueva el tomate consiguió un genio aunque con fuenix visitándolo constantemente seguramente ahí habría estado bien es decir era una chica linda y a fuenix le gustaban las chicas lindas y de clase alta nunca entendería por qué todos decían que era una ramera barata bueno eso es todo por hoy ahora siéntense porque están a punto de escuchar la historia más fumada sin narro la historia de avi y el gatito dijo fuenix mientras que se arrancaba la ropa para dejar ver una vez más la gloria del profesor polinejo no puede contarla alguien más pregunto el zaruziendo levemente perturbada por ver al chico vestido de conejito rosa con gafas de profesor no ahora cállense o les jaro lo que le hice al brócoli fin del prólogo